¿Qué es el trabajo que se ha hecho desde el Partido de la Revolución Democrática? ¿Qué es el trabajo que se ha hecho desde el Partido de la Revolución Democrática? Los niños están sufriendo, aparte de sus enfermedades, tienen que sufrir por falta de medicamento. No es justo y pedimos, no pedimos, exigimos la salud para nuestros hijos y medicamento para ellos. Muchas gracias. Lamentablemente yo perdí a mi hija en la batalla, pero vengo a darle una esperanza a los madres, que mientras haya vida, haya esperanza. Y la esperanza son las quimioterapias. Entonces pedimos el apoyo para que no haya más desabasto, porque es la única esperanza para los niños, para poder vivir. Y pedimos de favor que se pongan tantito en los zapatos de todos los niños que están internados. Es difícil llegar a la clínica y no encontrar el medicamento. Es imposible que las autoridades no puedan voltear a atender la situación. Hay niños muriendo, son vidas. Son vidas las que se están perdiendo de niños que no merecen que se acabe así nada más su vida por falta de un medicamento. No creo que haya otro tema en el país más importante que la salud. Y sobre todo en el futuro del país, que son los niños. Y esperamos que el presidente realmente se ponga en los zapatos de todos nosotros, los que estamos sufriendo esta necesidad. Que no solamente sea el dicho, sino que vaya al hecho. Porque hay una gran necesidad en nuestro país. Y que, como lo dije a la vez anterior, ya no es campaña política, ya es gobierno. Y como tal, tiene que responder a las necesidades de este hermoso país. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos.